Dicha pesquera, de acuerdo a lo que muchos vecinos y dirigentes de la comuna me han señalado en los últimos días, tiene serios problemas de ruidos por parte de dicha empresa y además de los olores que emite por parte de esta pesquera. Y esto no es algo nuevo, sino que es algo que se arrastra desde hace bastante tiempo en la comuna de Coronel. Por lo tanto, yo quisiera reiterar en el orden de que se puedan expedir estos oficios a fin de que se inicie el proceso de fiscalización, a fin de poder entregar información a la ciudadanía y poder corregir estos problemas de ruidos y dolores que presenta la actividad productiva de esta pesquera. He dicho, señor presidente, muchas gracias.